En el vídeo anterior pudisteis ver nuestro nuevo desafío. Como veis, está un poco... bueno, más bien está falto de cariño. Pero vamos, que con un poco de alegría y humor, lo pondremos de nuevo a la carretera. Estira los brazos. Cuando ando por la mañana me levanto, puedo estirar los brazos. Resulta que nos hemos buscado este camioncito, que es un Avia 3500, que lleva parado más de 15 años. No es un camión, es un furgón Capitone, lo que pasa es que tiene pinta de camión. Está desde el año 76 y tiene ya casi 44 años. Pero los lleva bien, porque ya hemos estado desmontando algunas clenas, conexiones y estaban perfectos. Sirvió como un camión de mudanza para una empresa de muebles, una empresa familiar de muebles, corchones y demás. Y bueno, tenía toda la caja, digamos, acorchadita por los lados, que ya hemos quitado el acorchamiento porque a nosotros no nos va a valer. Este furgón tiene un motor Perkin, que por no tener, no tiene ni correa de distribución, ni cadena de distribución, eso va por engranaje. Y el tema que yo creo que es más importante o más vistoso es hacerlo funcionar con biodiesel. Hay gente que filtra el aceite usado de freír, lo filtra, lo deja bien limpio y eso lo mezcla con un diésel normal. Eso también se puede hacer, lo que pasa es que no es tan depurado como un biodiesel bien hecho. El biodiesel bien hecho se puede usar 100% en los vehículos. Bueno, mirad, aquí tenemos al aviar, al fondo de un camión de bomberos. Una pica por ahí y podemos hacer un van tour. Este rojo me encanta, lo que pasa es que no tiene papeles. Y bueno, parece que era un proyecto como de food truck. Y guau, ahí, ahí. Mirad, es chulísimo, eh. El extractor y aquí tiene como la parte para sacar la comida para afuera. Aquí tiene armarios. La parte del conductor. Y aquí tiene unas maderas por aquí. Interesante. Chica, hay alguna ratilla por aquí. Mirad, el parazo este. Porque está en el labia. El parazo antiguo. Chica, ven, ven, ven. Chica. No, venga, ya quieres. Ven. No, no, que nos vamos a arreglar, chica. Ven, ven. Estás por aquí. Ven. Y mirad esto, esto es flipante, eh. Un tanque, vamos. Y bueno, y mira lo que hay aquí atrás. Que yo digo esto, 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 esto. ¿Qué es? Hasta un barco, vamos. Una lancha de estas. Guau, que flipante, vamos. Tina, que cabe debajo del camión. Qué bueno. Espera. Esta va a hacer tu siguiente casita, Tina. Mira. Abajo del camión cabe perfectamente. Ven. A ver, ¿creéis que podrá resucitar este motor? El dueño del camión se comprometió a vendérnoslo arrancado. Así que llamó a Jesús un mecánico de toda la vida. Y junto a su compañero Jale le pusieron todas sus ganas para ponerlo de nuevo en funcionamiento. Al principio probamos a arrancarlo con nuestra batería. No hizo nada. Un poquito. Claro, es que no voltea. También porque como lleva mucho tiempo, posiblemente hasta que le cueste suavizar un poquito y empezar a mover el motor, yo creo que ese es el problema, pero el motor no está agarrado. En vez de por qué lo que hace es moverlo, girando, lo que pasa es que no tiene. Vale, vale. No tiene como para poderlo voltear. Hay que esperar un poco a ver si es capaz de recuperar esta. Lo que pasa es que como esos cables también son muy delicados... ¿Han quedado cargando un poco? Sí. Por eso no le he vuelto a dar. ¿Que va a arrancar? Yo creo que sí. ¿Si? Yo creo que sí. ¿Si? Yo creo que sí. ¿Ves? Igual que yo, Vito. Yo creo que sí. Yo creo que sí que va a arrancar. Pero los cables que teníamos eran muy finos y largos. Entonces se perdía mucha corriente por el camino. Así que tuvimos que esperar al día siguiente para que trajeran una batería más potente y unos cables más gordos. Hasta que no se ponga en marcha y lo podamos comprobar no podemos hablar más. Claro, el motor es duro pero... Yo te digo que son de los motores que en su día eran de los más gordos del mundo. Era de lo que... Lo único que había en aquella época. Lo que pasa es que luego ya han ido modernizando todo esto. Estamos hablando de hace más de 30 años. De 76, eh. ¿Eh? Ese de 76, pero el motor lo mismo es más antiguo. Claro. Yo es lo único que puedo decir. Y hasta ahí no os puedo contar. Entonces no... Bueno, a ver si arranca por fin. Aquí tenemos a estos dos máquinas que van a hacer que arranque el camión. Vamos a preguntarle si piensan ellos que va a arrancar o no va a arrancar. Hale, ¿piensas que va a arrancar? Eh... No sé. Espera que sí. Aquí trae dos tíos... Otros tíos, no nosotras, que son actores. Y por lo mejor como... Sí, sí, va a arrancar. Sí, sí, sí. ¿Qué ha visto? ¿Estás nerviosa? ¿Qué? ¿Estás nerviosa? Pues ya arranca, ¿no? Yo qué sé, yo ya... Tiene que ser hoy porque es que mañana nos tenemos que ir. De aquí de Madrid. Así que hoy sí o sí, aunque sea de madrugada. Aquí tenemos la batería ahí cerquita. Tienes 12.80 ahí, muy bien. ¿Debe de tirar? Que se supone que tiene que funcionar. Esa es por lo menos para probar, si el problema es probar. Claro, es probar. Antes de empezar a meter dinero. Claro. Lo que no puedes hacer es meter dinero que luego no funcione esto. Claro, claro. ¿Entiendes? Entonces, yo moralmente digo, vamos, que a mí me da igual. Yo hago lo que me digan, pero lo veo un poco... absurdo. Es complicado. Hombre, la ilusión es que arranque. Claro. ¿Vale? Y se hace con ganas a que arranque. Pero claro. He visto que desde aquí, igual que hicimos el otro día, cuando no éramos capaces de mover, ahora mueve el motor. Sí. Entiendes que es lo único que tiene. Claro. Además, también el problema no es ese. El problema es que los cables que teníamos, igual que los de ellos, como los opuestos, no hacían nada. Se perdía todo. Se perdía todo. ¿Era demasiado fin? Eso sí. ¿Quiere? Bueno. A ver. Se lo hacía esto. Vale. Ahí está. ¡Ah! ¡Ah! ¡Eche lo vuelve, eh! ¿Cómo es? ¡Madre mía, eche lo vuelve! ¡Quítate! ¡Quítate! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Madre mía! ¿Y eso qué está aflojando? Los tubos de los inyectores. Vaya. Para comprobar que salga gasoio a tierra. Ajá. Claro, para saber que de verdad está llegando gasoio, ¿no? Eso sí. ¡Ah! 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 ¿Qué pasa? Llega gasoio... Si. Ah está lío no Pino, Pino. Llego leh ele. Si. ¿Cómo va ahí, asia? ¡Suscríbete! Sí, y lo que pasa es que ahora ves... Puta madre... ¡Lo siento! Ya, pero es que sabes lo que pasa ¿Qué pasa? No vais a esperar ¿Este humo bueno o es malo? ¡Gazos, gazos y mira que va! Tenemos que calentar el camión, ¿no? Esta es la primera forma que empezaron a sacar Antes de los calentadores Siempre lo sé Entonces, cuando entra el fuego Cuando tienes aquí fuego El fuego se mete dentro de las cámaras De la admisión Y lo que hace es calentar el combustible que hay Se va a acabar No tiene otra aspiración Por eso es por lo que sale la llama Una forma primitiva Es lo natural Como poner un fuego ahí, toma No grabe mucho a ver si va a salir ardiendo el camión ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tenemos un efecto ahí! Si hay que salir, vamos a salir muy rápido ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Difícil que estragare! ¡Por si acaso! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Lo veis con posibilidades? Espero que sí La sepa La sepa La sepa La vascula La sepa Esa Tiene La sepa 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 Te mire bien el spray ¿Eh? El spray Esa El spray ¿Tu tu tienes otro arraque? ¿Eso qué es? Eso es tres en uno Uy, no fue el autoarranque O puede llegarte a comprarlo en un momento Puede ir a comprarlo Ahí en la gasolinera ¿Sabes dónde está, no? La gasolinera que hay aquí en el Zambi Ahí posiblemente lo puedas comprar Un bote de autoarranque ¿Llegamos en un momento? Sí, si hacéis el favor casi que es mejor Te lo digo porque de esa manera posiblemente Podamos ayudarle a arrancar Para que pueda más fuerza Antes de que nos quedemos sin batería Aunque tenemos la otra también Que está cargada Pero por lo menos ayudarle un poquito Bueno, me ha dicho Jesús Que vaya a ir a una gasolinera Para comprar autoarranque Para que el Zambi empiece a voltearnos todo Y arrancarlo Pero vengo de dos gasolineras Y no hay ninguna Voy a ir aquí en el centro comercial A ver si me da tiempo llegar Porque ese hombre Que suje tiene que ir Y nosotros nos vamos mañana ya A Chipiona Bueno, vamos a ir aquí a vejear Bien traligero que me va a cerrar Perdón, ¿hay cosas de auto móvido aquí? Solo limpia para brisa ¿Limpia para brisa? Sí No, después de la española Aquí no lo voy a hacer Vale, gracias Uf, poquita cosa dice que hay Bueno, aquí está Vamos a ver qué es lo que hay Agua destilada Anticondelante Lola para brisa Inyectores ¿Qué bien? Autoarranque Joder, del tirón Menos mal Hemos tenido más suerte que la man Ahora todo va para allá Lo que pasa es que con el tiempo Que lleva aquí parado esto Claro No, eso pero está funcionando O sea que eso termina El problema es que también Hasta que empieza a arrancar O hasta que llegan a todo de combustible Posiblemente le cueste un poco más de trabajo ¿Me entiendes? Pero vamos Yo tal y como mueve Bebe, ¿no? No tiene por qué haber ningún tipo de problema ¿Me entiendes? Bebe Bueno, es que con el auto arranque Yo en un principio pienso que con el auto arranque Lo que va a hacer es ayudarle a arrancar Claro Que es para eso Claro, como sigamos Si no, después de que la batería está seca Y ahora ya otra vez que hacemos No, la única es volver a coger aquella Que vamos a turnar la batería En plan B Entonces, ajeno a que esto arranque Te tienes que plantear también el problema de los frenos Te tienes que plantear el problema de dirección Que no sabes cómo está ¿Entiendes? Tienes que verlo Claro, tú empiezas a meter dinero Y cuando llegues a una ESA Ya tienes que seguir Y lo mismo es que ya te metes en 2.000 euros Cuando llegues a 2.000 euros Me vas arreglando Claro ¿Entiendes? Y no se trata de hacer la vivienda Se trata de hacer que el camión funcione A ti el interior y todo eso te da igual El problema es que tú tienes que tener documentación Tienes que pasar ITV y todo esto No está al día ¿Entiendes? Pero todo, todo tiene solución Lo que no tiene solución es ya cuando te llega la hora Que dices que ya se acabó Ahí ya por mucho que tenga No acepto Ya está ahí Ay, viene el visto ya con el arrancado A ver si ahora ¿Dónde le es? Tiene que ir a hacer la folinera y después a un al campo Y menos mal que el campo tenía Dos o tres garrafas de anticongelante Pero tenía eso Vamos a ver No, no tenía No, no, no 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 Buena pinta Buena pinta, buena pinta Buena pinta, buena pinta Anda fino ¿Vale? Lo has oído ya, ¿no? Ahora No tiene agua Por eso es por lo que lo hemos parado Pero no tiene agua y no tiene correa de ventilador Lo habrás visto el otro día Sí, está quitada Pero no la tiene porque la bomba está gripada ¿Vale? Sí, nos dijo esto de la bomba ¿Te lo ha dicho? Sí Sí, es como dijo de la bomba Entonces yo ahora hablaré con un él Yo ya el motor veo que está bien A excepto A excepto de que hasta que no pongamos todas las luces en su sitio No sabemos si funciona la presión de aceite y todo eso Bien, en un principio tal y como suena No tiene por qué haber ningún problema Por si no, esto sonaría de otra manera Suena redondo, ¿eh? Pero suena fino O sea, lo que tenía que... Es lo que hemos estado hablando antes Hasta que no termine de arrancar y que no termine de romper No podemos comprobar que vaya bien Claro Hasta que no veamos las luces No se puede seguir haciendo más ¿Vale? Ya el viaje sí que os podéis ir tranquilos de que el motor funciona ¿Vale? Claro, mira que el piloto de la presión de aceite apaga y eso Eso es Y que carga el alternador Pero hasta que no pongamos la bomba y no se ponga a correr No podemos comprobar más cosas Yo el motor ya veo que funciona Y ahora si le vuelvo a dar funciona ¿Entiendes? Vale, dale otra vez Dale otra vez Mucha mierda no se hagan Pero suena muy bien Suena muy real Igual que te digo una cosa te digo otra Él me ha dicho a mí que si hay un manguito tal Que se ponga y tal Lo que pasa es que cuando vimos lo de la bomba Digo, eh Vamos a parar Pues yo no sé ni lo que va la bomba ni lo que hay Entonces me dijo, no te preocupes Mira a ver que arranca y tal Que arranca y funciona bien Seguimos adelante Que es lo que te decía con lo de la batería Que me vale a mí que te compres una batería Si luego no podemos hacer más Que no vale Hay que buscar un motor o algo Eso es ¿Entiendes? Yo tal y como lo veo Suena bien Y pinta bien Otra cosa es que luego No te la presión de aceite Presión de aceite Calentamiento Que no consuma agua Posiblemente la ralladora para que limpiarlo O por lo menos prepararlo un poquito Para que no tenga ningún problema Que no se te caliente O sea, son varias cosas ¿Entiendes? Estos no tienen por qué calentarse mucho Porque todo el aire le viene de frente al frenador No es como en otros En marcha no tienes problema No tienes por qué tener ningún tipo de problema Te digo que estos modelos en concreto No tienen ninguna esa ¿Entiendes? Lo que pasa es que es muy viejo Y es más difícil Y o más costoso Conseguir el material Gracias Esto es como todo Es paciencia y dinero ¿Dinero? Sobre todo dinero Lo que pasa es que te tienes que asegurar bien Para tú poder hacer Todo lo que tú quieres hacer Porque dices, vale Dijéramos, bueno, es que tú la vas a dejar Ahí, la caja Y no la vas a mover No, no la hagas nada No, no la hagas nada Que empiezas a hacer el interior Y te lo preparas Porque ya sabes dónde vas a estar Pero cuando tú vas a andar con ellos Te tienes que asegurar la dirección Los frenos El motor Que todo funcione en condiciones Enciende Las ruedas Todo un poco Todo lo que esté más o menos viable Eso ¿Cómo lo has escuchado? Pues suena redondo Fino, fino Uuuuuh Pero esperaba que sonara tan bien ¿Cómo suena esto, Ale? Suena muy bien Estoy muy feliz No pienso que va a arrancar, nada Entonces, estoy muy bien Me han puesto los pelos de punta Después de más de diez años parados No saben ni cuánto es Doce o catorce Hoy, 29 de julio de 2019 Ha arrancado Este avión Este camioncito Esta casita de nosotros Lo que va a hacer Pero ya con esto Soy feliz Ya está Estamos hoy aquí en un desguace Esto no es un desguace cualquiera Nunca hayamos visto algo tan salvaje Un desguace tan salvaje como este Y nos han dicho que cuando nos demoremos que a las siete y media suelta los perros Y nada, aquí vamos a buscar y capturar a ver si encontramos algún avión ¿Qué es lo que se ve? ¿Qué es lo que se ve? ¿Que es lo que se ve? ¿Se ve? ¡Está duro, Etcé! ¡Oh, sígué!... ¡No! 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 Tampoco ¡No! 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 Gracias por ver el video.